Presentación, su preso tatame Saludos a los hábitos correspondientes Señores, mil dólares, ¿ah? Tremenda pelea, tremenda pelea, señores Grandes exponentes Señor, judicio internacional Esto es Jiu Jitsu Internacional Pudieran ver esta final en cualquier torneo en la IBJJF Pudieran verla en cualquier torneo Este nivel es internacional Y tenemos lucha en el arbitraje Nicotón Cinturón marrón De Perú Contra Falla Preta de Brasil ¡Vamos, Tato! La transmisión en vivo Está llegando a su fin Quedan nueve minutos de combate Un minutos Un minuto Una técnica prolija de André Barbosa, la vez que le pone presión, abre las piernas y... Está todo momento tratando de abrir la guardia de Edson Barbosa, pero el brasilero es sumamente experimentado, y se nota que está en su juego, lo ha llevado a la guardia cerrada, uno de los más fuertes que tiene. Más de 180 personas viendo la transmisión en vivo de la final del Versus Proyecto. ¡Gracias! 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 pone presión, el brasilero abre la guardia y evita cansarse. Quedan 4 minutos y 50 segundos y esto se acaba. El árbitro Nico Thorn, yo lo conozco a Nico desde que era un niño y es sorprendente la manera como ha evolucionado en los campeonatos como competidor y ahora como árbitro, está muy metido en el tema. Mucho futuro para alguien con tan corta edad. No es fácil arbitrar este tipo de encuentros. Gracias. 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 el brasilero se siente muy cómodo con la guardia cerrada lo ha llevado a su juego a Tatao el cual está sufriendo con esa guardia cerrada no ha tenido la capacidad de poder abrirla pero igual se mantiene firme la esquina de Fernando Arce Cristian Grimaldo más conocido como Taz no para de darle indicaciones y lo mantiene informado con todos los movimientos que hace el brasilero el brasilero está perfilándose para hacer una orque pero Tatao ya sabe ya se zafó se zafó del intento de orque se la jugó se la jugó Fernando Arce y le costó le costó dos puntos ya faltan 40 segundos y hasta el momento está ganando el brasilero señores faltan 30 segundos esto se acaba se acaba muy pronto 20 segundos Tatao haciendo todo lo que puede el brasilero ya está ya pasó la guardia se coronó campeón de la primera edición del versus André Barbosa nivel muy alto un aplauso por favor para André Barbosa el campeón de los mil dólares que tal pelea gente que tal pelea gente full jiu-jitsu internacional hoy acá en versus proye no se vayan no se vayan gente que vamos a dar la premiación vamos a dar la premiación por favor invitamos a Adrián Madrid a Fernando Arce a Jorge Escudero y a Andrés Barbosa para la premiación por favor al medio del tatame gente para que termine chévere haceros una buena toma que tal les pelea gente en verdad gracias por haber venido gracias por haber participado gracias por estar acá han sido una gran despedida y tenemos entrega de voz gente un gran aplauso pero no 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 y no no